Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? ¿Qué tal? 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 Muy bien. ¡Castón! ¡Qué gusto verlo! ¡Ándale! Encabeza este acto el doctor Jorge Azteazara Norcí, presidente municipal de Tijuana. ...tenido policía, tenido conmigo. Vamos a hacer una campaña de corto plazo. Es una nueva publicidad que estamos trayendo, donde participan las... ¡Cierra, cierra, cierra! Buenos días a todos, este tipo de eventos no cabe duda que a veces producen el sentir el pecho un poquito apretado, las glándulas aquí que rodean el ojo y que producen las lágrimas y qué decir, que no tiene sentimientos, seguramente no se emocionó al ver pasar a todos estos oficiales, todos los héroes, al ver a la familia y al presenciar estos héroes. Realmente la policía de Tijuana y los bomberos son héroes, héroes anónimos, que todos los días arriesgan su vida. Los que hemos tenido esa gran experiencia de tripular un vehículo de emergencia, llámese una patrulla, una bombera, una pipa, una ambulancia, sabemos ese estrés y siempre decimos, nos subimos al vehículo de emergencia, pero no sabemos si vamos a regresar. Quiero agradecer muy especialmente a Tijuana, agradecida mucho, ese gran equipo que está detrás de mí, a los expresidentes Fernanda, Javier, por esta magnífica idea, que no solamente está haciendo que los policías, sus familias y la comunidad plena se sientan orgullosos y que reconozcamos las actividades y los héroes, sino que hace que el gobierno se sensibilice y que reconozca la labor de ustedes, los policías y los bomberos. Ustedes cortan una placa y casualmente va del lado izquierdo, donde está el corazón, y atrás de esa placa hay emociones, hay sentimientos, hay madre, hay padres, hay esposa, esposo, hijos, 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 hijas, hermanos, y ellos todos los días se quedan con el Jesús en la boca cuando mamá, papá, el hermano, la hermana, el hijo, sale a la calle a arriesgar su vida. Y Juan es una ciudad difícil, sí lo es, y ustedes se arriesgan el pellejo todos los días por salvaguardar a los tribunales. En ocasiones los criticamos, en ocasiones los denostamos, sin embargo, cada uno de ustedes sabe lo que hace, sabe lo que arriesga y sabe qué está atrás de ustedes. Tijuana se siente muy orgulloso en ustedes, señoras y señores policías, señoras y señores bomberos. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Antes de concluir, los invitamos a ver...